Está llamada a ser una verdadera revolución para los futuros viajes en alta velocidad del país, la traviesa que hará posible elevar la velocidad máxima en algunos tramos hasta los 350 km por hora y además es tecnología española, la llamada aerotraviesa, y te cuento los detalles de cómo funciona en este vídeo. Fue con el tan comentado anuncio de Óscar Puente para elevar la velocidad de la línea Madrid-Barcelona de la que nos hicimos eco en varios vídeos del canal cuando se empezó a escuchar ese nombre, aerotraviesa. Un nuevo término que se asegura de sus transportes y sus inventores supondrá un antes y un después en la alta velocidad ferroviaria al permitir con su instalación poder elevar la velocidad máxima en aquellos tramos preparados para ello de 300 a 350 km por hora. Una solución desarrollada por SENER, la Universidad Politécnica de Madrid y ADIF, que permitirá que los trenes AVE puedan incluso alcanzar, según dicen, los 370 km por hora y hacer posible el trayecto Madrid-Barcelona en menos de dos horas. Tecnología optimizada para mejorar el flujo aerodinámico y que se asegura será el eje del futuro ferroviario español con vistas, si es un éxito, a llegar a más países del mundo. La infraestructura de alta velocidad exige plataformas resistentes a vibraciones, cargas dinámicas y efectos aerodinámicos intensos. Recordemos que sobre la explanada compactada se colocan capas de zahorra, sistemas de drenaje y finalmente las traviesas y los carriles que fijan la geometría de la vía. Este conjunto estructural debe evitar deformaciones y garantizar el confort del pasajero durante la circulación a gran velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com La Aerotraviesa introduce un perfil más estrecho en la zona central para canalizar el aire y limitar la acumulación de piedras del balasto. El gran problema que hasta ahora se encontraban la mayoría de tramos de alta velocidad a partir de velocidades punta, como los 300 km hora. De hecho, aunque muchos trenes de alta velocidad del mundo pueden operar a velocidades superiores, prácticamente no se supera en ningún caso, solo muy puntualmente en Europa, algo más extendido en Japón y sobre todo en China. Un diseño que aseguran elimina el fenómeno conocido como vuelo de balasto, generado cuando la turbulencia succiona los cantos que podemos encontrar en casi todos los tramos de vía, destinados a amortiguar el paso de los trenes y los proyecta contra la parte inferior del tren, siendo en velocidades superiores a los citados 300 km hora un peligro para la integridad del tren y sus piezas mecánicas. Pues bien, según se ha revelado, las pruebas realizadas en la línea Madrid-Barcelona confirmaron que esta estructura reduce un 21% la carga aerodinámica y mejora un 12% la velocidad operativa, lo que ha llevado al consiguiente anuncio de transportes de comenzar a implementarla en tramos de esta línea y poder superar ese techo de cristal que tenía hasta ahora. Además, los ensayos efectuados en el Centro de Ensayos de Brihuega avalaron estos resultados, permitiendo verificar que circular a 330 km hora sobre las aerotraviesas equivale al comportamiento estructural que hoy solo se lograría en torno a 370 km hora con traviesas convencionales, apostillándose además que esta actualización no incrementa los costes de instalación ni requiere materiales adicionales, lo que facilita su implantación en la red de alta velocidad. Este cambio de traviesa será por tanto la que posibilitará que los futuros trenes de alta velocidad que puedan hacerlo alcancen la velocidad para la que fueron concebidos. Según los modelos, los S112, conocidos como Patos, podrían llegar a los 330 km en circulación. Los Abril también están pensados para poder alcanzar los 330 km por hora de velocidad con punta comercial. Si bien las dudas generadas con el último modelo de Talgo, hace difícil pensar que los veremos a esas velocidades por las vías españolas, mientras que los Velaro de Siemens pueden llegar a los 350 km. Todo indica que con este cambio de traviesa podremos ver en poco tiempo trenes circular por la Madrid-Barcelona a velocidades de hasta 350 km hora y ahora Transportes se ha puesto como objetivo las obras de renovación de la línea Madrid-Barcelona que comenzarían en 2026 para poder viajar en menos de dos horas. Si bien todo indica que lo más probable es que esos tiempos de viaje entre las dos principales ciudades del país no serán posibles hasta que se construya el tramo directo entre Lleida y Barcelona-La Sagrera, mucho más recto que el actual y que acortará bastantes kilómetros el recorrido, algo que parece no será posible en al menos 8 a 10 años, teniendo en cuenta los tiempos habituales para construir un tramo de este tipo. Una aplicación de la aerotraviesa que se integra en el llamado Plan AV-350 que también prevé ajustes de rutas, nuevas conexiones y una reorganización operativa para incrementar la posibilidad de frecuencias. Todavía se ha proporcionado poca información sobre cómo será la renovación de la línea Madrid-Barcelona, pero todo indica que la sustitución de las traviesas por las nuevas solo será parte de los planes para poner al día una infraestructura que en ciertos tramos, como entre Madrid y Calatayud, ya se ha denunciado sufrir un fuerte desgaste que ha provocado problemas de confort en los trenes. De hecho, esta fue la causa que se denunció en su día, provocó los problemas de pisuras en bugis de los Abril, que realizaban servicios a van en esta línea y fueron apartados del servicio y tras lo cual, sindicatos ferroviarios alertaron del mal estado de este tramo, aconsejando su mejora y una rebaja de la velocidad. La sustitución de las traviesas será progresiva, donde en cada kilómetro se requerirán de unas 1.600 unidades y se prevé reemplazar unas 800 por noche. Trabajos a los que se deberían unir, otras obras complementarias para poner al día la línea, especialmente entre Lleida y Madrid, obras y actuaciones de las que de momento no se ha revelado gran cosa. Lo que también se ha dado a entender desde Transportes es que este cambio de traviesa para hacer posibles velocidades más altas podría empezar con la Madrid-Barcelona, pero trasladarse a más líneas, siendo la Madrid-Levante, tanto hasta Valencia como hasta Alicante, la siguiente candidata en ver su implementación, aunque podría llegar a muchos más puntos e incluso instalarse ya desde cero en aquellas líneas en construcción o por construirse, algo aún no confirmado por Transportes. Sin embargo, todavía hay muchas dudas en torno a estas promesas. Para empezar, solo un puñado de trenes de Renfe y los Itachi de Irio podrían operar a esas velocidades punta de 350 km hora. Solo será posible en ciertos tramos y además hay incógnitas a resolver, ya que se sabe que a partir de ciertas velocidades el desgaste de piezas, mecánica, infraestructura o catenaria se dispara, lo que obligaría a redoblar las tareas de mantenimiento sin olvidar que a partir de un umbral concreto se sabe que el consumo eléctrico se dispara. Tal es así que en el pasado se aseguraba que este detalle desaconsejaba elevar la velocidad de los trenes al disminuir claramente la rentabilidad de los viajes, lo cual podría traducirse muy posiblemente en subidas de precio de los futuros viajes que operen a esas velocidades, cosa que también está por confirmarse, por lo que habrá que estar muy atentos a una medida que puede significar un antes y un después en la tecnología ferroviaria de nuestro país y que veremos cómo va evolucionando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.